¡Es un Farfetch! Tiene un puerro que puede manejar como espada y que usa para rebanar toda clase de cosas a su paso. ¡Qué inteligente! ¡Wow! ¡Lo sabes todo! ¡Ese es Diglett! ¡Le gusta comer raíces de árbol! ¡La forma evolucionada de Diglett, Doctrio! ¡Su poder es sorprendente! ¡Pueden cavar túneles a más de 100 kilómetros por hora! Oye, Goh, ¿el profesor Oak es quien tiene que enseñarnos acerca de los Pokémon?